Capitán, por favor cuéntanos sobre este procedimiento que acaba de ocurrir acá en el otro día. Bueno, se trata de un incendio estructural en el cual fueron dañadas dos viviendas, una casa tipo normal y la otra tipo sitial, en la cual vivían siete familias, las que fueron dañadas en bastantes proporciones. Tuvimos la presencia acá de nuestros carros bombos, los cuales en muy corto plazo y en un muy buen trabajo. Este incendio se podría haber propagado muy fácilmente en vista de los materiales que son estas casas, que son de material ligero. ¿Cuál sería el porcentaje en que quedaron afectadas las viviendas? Mira, yo te diría que la primera casa que tenemos al frente, yo creo que está afectada aproximadamente en un 85% y la casa posterior del lado de la cordillera en un 40-50%.